Es porque el MUSADE ve también que hay un reto de que se está degradando el medio ambiente y los recursos naturales con la... se podría estar degradando con la implementación del TLC. Entonces ya que se mencionó esta institución, pues yo cito estos aspectos que básicamente no reflejan de que el país no está ni está preparado para ese TLC. Y quiero decir que, aunque es cierto que hubo una negociación que realmente duró un año y no seis años porque nosotros estuvimos invitados a las diferentes rondas de negociación sin derecho a escuchar, sino a estar en el cuarto al mundo, que solo nos llegaban a contar, tipo boletín de prensa, lo que se discutía. Bien, si bien es cierto, cuando citamos a los personeros del equipo negociador y del Ministerio de Economía, a la Comisión Especial del TLC que yo presidí, y les proponíamos que hiciéramos una agenda de desarrollo, en aquellos momentos que se estaban negociando el tratado todavía, no hubo respuesta, ni la ha habido hasta la fecha. Lo que hay es lo que se ha propuesto desde el legislativo y algunas leyes que el Ejecutivo había propuesto con anterioridad. Yo les puedo decir, miren, Guatemala, que tuvo cambio de Ejecutivo en ese caso de la negociación, tiene todo un paquete de ley por ley que tiene que modificar y que ya lo conoce la Asamblea Legislativa de Guatemala para que Guatemala pueda entrar al tratado con capacidad de competitivo. Lo mismo Nicaragua, lo mismo Honduras, cada quien tiene ya el paquete que se ha difundido entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. Y en nuestro caso, como he sido, por más que nosotros pedimos, no como un partido político, sino institucionalmente, como comisión especial, y como presidente de esa comisión que yo he sido, no se ha obtenido la respuesta. Y como repito, no es el problema. Hoy tenemos la entrada de vigilancia del TDC con Estados Unidos. Mañana puede ser que tengamos con Canadá, después con Europa, y el país no sigue estando preparado. No quiero decir que vamos a esperar hasta el último, porque también sería irreal. Pero lo que sí quiero decir es que hay cosas que se pueden hacer desde ya para que nuestros empresarios, nuestros productores no vayan en una situación tan de ventajosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? No tengo tiempo, pero quiero felicitar a esta universidad. Quiero felicitar a la Universidad de San Salvador. Quiero felicitar a Carlos Federico Paredes Castillo. Quiero felicitar a otras universidades que ahora vieron los periodistas que nos están invitando para este tipo de actividades de CAPTA. quiero felicitar al consejo de educación superior que está también formando el sistema educativo en sus manos de tal manera que en lo personal me siento muy satisfecho muy contento de que nuestras máximas casas de estudio en las diferentes cátedras están formando con toda la seriedad académica que amerita este tipo de instrumentos jurídicos y trasladarlos a los estudiantes, a los próximos profesionales para que así hagamos juntos verdaderamente nuestros mejores esfuerzos para lograr que el Salvador tenga visión, tenga un mejor desarrollo y aquí un buen comercial, como dicen los periódicos ahora en ADE va a presentar esta tarde su visión de país al año 2024 por ello lo que quiero decir y para señalar mi comercial es que este tipo de temas tenemos que verlos más allá de lo que es la fotografía una fotografía demasiado estática pasiva que no dice nada de lo que hay que producir y comentar y promover en la sociedad creo que el juicio a través de la fotografía es bastante riesgoso porque estamos negando la visión y la predicción de país muchas gracias permítame preguntarle a su criterio y más que a su criterio en materia real ¿en qué momento inicia CAPTA? ¿en qué momento inicia y en qué momento nace la idea de CAPTA? Mire, CAPTA en realidad nace para no irnos muy lejos nace allá por 1992-93 cuando hubo unos primeros intentos en Centroamérica especialmente liderados por Costa Rica el de tratar de enviarle un mensaje a los Estados Unidos de la importancia para Centroamérica de abrir una negociación de un tratado de libre comercio en cualquier país de tal manera que para no irnos demasiado lejos yo diría que ese quizás es el antecedente más inmediato aclarándole que en ese momento Estados Unidos me imagino que por consideraciones del entorno que ellos mismos hacen como país desarrollador no estaban en ese momento probablemente en la disposición de abrirlo y ese momento y por supuesto recuerdo que en esa oportunidad se dijo por parte del secretario de Estado en una reunión en Costa Rica que el día que Estados Unidos decidía abrir una negociación de un tratado comercial no lo haría con ningún país en particular sino que con el bloque centroamericano si hablamos del bloque estamos hablando que el campo está fortaleciendo el bloque centroamericano definitivamente hay muchísimas cosas que nosotros mismos nos hemos negado la capacidad de resolverlo a nivel de la integración centroamericana y hemos cada uno de su lugar sin ninguna discriminación de nada cada país en particular de Centroamérica ha hecho arreglos con los Estados Unidos en el marco del campo arreglos que lamentablemente no nos habíamos podido poner en la mesa entre nosotros mismos para avanzar en la integración centroamericana lo que significa que estos son factores que nos deberían empujar a darle mayor reflexión afirmativa al tema de la integración centroamericana a raíz de estos temas vitales ¿cuánto tiempo duró la negociación efectiva en el acuerdo de usted participó? un año de preparación un año de negociación y dos años de espera para la respuesta del dinero dígame licenciado ¿por qué usted piensa que el problema arcelario digamos así donde se habla de que la agravación no es suficiente donde se habla de que no se negoció correctamente el periodo de la integración ¿por qué usted piensa que sí está correctamente denunciado y más que correctamente denunciado que ese tiempo es prudencial y justo para que Salvador pueda prepararse y pueda dar la cara con una economía digamos no sólida pero sí preparada para poder ingresar al mercado más grande del mundo sí desde la importancia que tienen los aranceles de los atajos marciales porque desde el marco de la organización mundial de comercio se establece que los aranceles son el único instrumento de comercio digamos el único medio comercial que puede ser admitido como protección para la producción nacional parte de esto quiero decirle que cada vez más los aranceles han perdido relevancia o están perdiendo relevancia en el comercio mundial ahora estamos frente a un nuevo escenario neoprofeccionista en donde el arancel no es la principal carta de presentación son otro tipo de medidas como las medidas sanitarias las medidas de normalización etcétera las que hay que atacar un mayor de nueve yo no haría de la negociación arancelaria un digamos el hecho principal de la negociación sin embargo quiero contestarle o sea en mi opinión en el caso de El Salvador en particular que ya antes de los tratados de libre comercio y aquí lo digo antes de los tratados de libre comercio estoy hablando antes del TN de México con República Dominicana con Panamá con Chile este tratado ya Estados Unidos perdón ya El Salvador ya tenía su arancel reducido a 0% en el 52% de todos los universos arancelarios y en esto no hay nada extraño porque somos un país pequeño sumamente pequeño desde el punto de vista económico y en tanto somos un país muy dependiente de las materias primas no logramos producir todas las materias primas y si nosotros antes de los TN teníamos 0% de arancel y el 52% de arancel era porque teníamos que acompañar a niños que está ahí centroamericanos y los que íbamos acompañando de mantener arancelos para materias primas que nosotros no producimos pero sí la producción dura Guatemala a Nicaragua Costa Rica y por solidaridad a la Nicaragua por llamarle así estábamos acompañando en no tener una mayor apertura en los aranceles de esta manera que no es un motivo así de mayor preocupación sin embargo déjeme decirle que el salvador por ejemplo logró el 99.7% de 0% de arancel para todos los productos industriales comprendidos desde el capítulo 25 al capítulo 98 de arancel para el trabajo del Estado de gobierno y aquí sí les digo después de escuchar al testigo de la defensa perdón de la fiscalía decirle que qué productos más que no decirle que toda la industria textil y la confección quedó negociada a 0% de arancel en ambas vías yo creo que aquí hay que aceptar todos los retos entonces en aquellos productos especialmente agrícolas en donde la negociación fue más difícil y en donde estábamos claros que era donde deberíamos de poner nuestros mayores esfuerzos en realidad ahí logramos los plazos de graduación más altos a mí realmente no me parece corto plazo el de hablar de 15 años de hablar de 18 años o de hablar de 20 años por favor miren 20 años significa 4 administraciones presidenciales es decir que es un plazo a mi modo de ver que si no tenemos la capacidad para debernos competitivos para modernizar esos estándares en semejante plazo aquí queda dos acuérdense que yo estaba representando sigo representando el sector productivo incluso a los porcinocultores y a los agricultores y a los bachos y ellos han aceptado de que en ese plazo lo que tenemos realmente que hacer es una serie de acciones que comienzan en el trepa y terminan en las políticas de los gobiernos perdón no a los gobiernos en la política del Estado porque creo yo que es un plazo tan cierto para llegar a la confusión de decir sigo o no sigo en esta actividad porque también y aquí hay alumnos que conocen la teoría de comercio internacional conocen cómo funcionan los mercados y cuando realmente cuando hablamos de asignación y reasignación de recursos los recursos más ineficientes los recursos más caraganes más perezosos están en actividades a las que no nos deberíamos dedicar en tiempo de cambiar de actividad pero en los plazos son suficientemente razonables para tomar ese tipo de decisiones a nivel empresarial y a nivel de los Estados ¿Considera que en materia de acceso a bella es tan determinante la cuestión sanitaria y sanitaria ¿Considera usted que Estados Unidos viene todas protestadas que es que son impotentes para ponernos barreras y simplemente decir no entra? Miren en medidas sanitarias y en medidas medioambientales no podemos negar los derechos como país tenemos que nos lo dan la misma el mismo acuerdo general de gas y reciclado en el gas 94 de la ONC o sea nosotros tenemos que ser responsables consecuentes y hacer un buen uso de ese derecho de adoptar las medidas que cuiden la salud y la vida de las personas de las plantas y los años hay un punto dije miren nosotros en cierto modo no necesitamos tener un capítulo medioambiental ¿por qué? porque nos puede llevar a una serie de acuerdos que tal vez podrían hasta parecer insuficientes en tanto que la ONC elga votar toda la facultad como estados de evitar las medidas para ascender responsabilidades de estado internamente con nuestro población sin embargo se insistió mucho y tuvimos que aceptarlo al final me parece que es un buen capítulo porque porque dice que no poder tener estándares medioambientales ni laborales por debajo de lo que están establecidos en nuestro legislativo volviendo a la medida sanitaria a mi me parece que el capítulo de medida sanitaria negociada con los Estados Unidos es un excelente acuerdo y lo puedo decir porque si ustedes leen el TLC van a encontrar que ese capítulo solo tiene creo que dos páginas o dos páginas y medio ¿por qué? porque nos remite a los foros multilaterales de la Organización Mundial de Comercio y creo que un país como los Estados Unidos sobre quien están puestos los ojos de los más de 3 mil millones de personas que habitan en este planeta llevar a los Estados Unidos por un incumplimiento y una medida sanitaria a los mecanismos y a los foros de la OMC es ponerlo frente a testigos que seguramente Estados Unidos lo más probable es que va a hacer todo lo posible para que no lo lleguemos allá y esa es la fuerza de ese capítulo pero probablemente ustedes ya me querían referir a los laboratorios a los que avance tenemos nosotros yo creo que ahí sencillamente tenemos carencias importantes y aquí las universidades los gobiernos tendrán que mejorar las condiciones sanitarias de nuestro país nuestros amigos del sector forcicultor están clarísimos en eso y han pedido que ese financiero se les apoye la construcción de un rastro moderno y además de eso que haya recursos para combatir las plagas para que podamos todos volver a consumir carne de cerdo es que es sabrosísima la carne de cerdo pero no podemos seguir comiendo carne que más de alguien puede decir que le falta la certificación sanitaria de tal manera estamos claros en eso hay que caminar en la certificación de los productos en muchos como en los camarones ya lo tenemos en el caso de la azúcar ya lo tenemos ya entran a los Estados Unidos entonces hay que seguir trabajando en este tema y quizás para facilitar la cuestión nosotros estamos como secretario privado respaldando la idea de que en materia sanitaria y fruto sanitaria haya en el país un mecanismo de cooperación bilateral en Estados Unidos y en Salvador para que un equipo mixto se instale en Salvador al igual que en Guatemala para que desde aquí haya una certificación pre embarque de los productos al inicio que vayamos a exportar a los Estados Unidos de tal manera que vamos a evitar el problema que se dijo aquí en este estrado hace unos 20 minutos de que hasta allá nos vamos a dar cuenta que tenemos problemas los problemas los vamos a ver desde aquí me parece el licenciado un gusto que nuestro presidente ha invitado el diputado Martínez lo apreciado en jueces y en general todas las cosas que estemos tomando agua con esas pecaras y hierro ¿le parece justo eso? licenciado Monge lo digo porque las medidas sanitarias van a más que subir el estándar de calidad del agua subir el estándar de calidad de los subproductos me parece entonces que se está haciendo un poco de justicia con nuestra salud porque lo único que mostrará será precisamente que podamos tomar agua limpia que podamos comer cerdo limpio y que podamos tener nuestras medidas sanitarias a la altura de la que nos merecemos los seres humanos a la altura de la que nos merecemos los saludos mire este es uno de los temas que estoy seguro nadie va a hablar acá son de aquellos temas que nosotros siempre utilizamos los gobiernos para decir que el TLC como Estados Unidos era un tema y sigue siendo un tema de nación porque en ese tema no nos podemos dividir aquí tenemos que pensar exactamente lo mismo y apoyar para que cada vez tengamos recursos de calidad yo en ese sentido quiero también adelantar algunas ideas por ejemplo y aquí está mi gran amigo Jorge Arreaza director ejecutivo de la Asociación Salvadoría Industrial nosotros hemos impulsado en que en este país de nuevo hayan políticas sectoriales porque no queríamos tenerlas y el 29 de septiembre finalmente hemos tenido el lanzamiento de la política industrial hace un año fue el lanzamiento de la política de los refuerzos a comienzos de este año el lanzamiento de la política de vivienda y además de eso creo yo que hay que decirlo que hay una política educativa y una política de salud en marcha que bueno yo creo que esos son temas que deberíamos de respaldar a todos los trabajadores porque al final del camino nos van a ayudar a resolver un montón de problemas pero también déjenme decir algo sobre eso el TLC es un documento bastante voluminoso son 10 tomos y al mismo me extrañaría que de repente escuchemos a alguien que está diciendo o empezando cosas que no se corresponden exactamente con la lectura por ejemplo lo que escuchamos acá sobre el tema de las reservas aquí se mencionó como de salvaguardia o de la construcción no esa no es salvaguardia esa es una reserva y no nos la impuso Estados Unidos son una reserva que nosotros pedimos que una ley que existe en el salvaguard quedara anclada en el tratado como un derecho que tenemos los salvadoreños a asociarnos o a organizar la alianza para poder hacer frente a determinadas poblaciones de esta manera que mucho ojo con la lectura no solamente de las letras en mi duda sino que de las letras en general del tratado muchas gracias licenciado a manera de resumen porque yo solo tengo que decir que está claro ya mediante la intervención del licenciado que podemos darnos cuenta de que caja en materia sanitaria por ejemplo nos da grandes beneficios por ejemplo la frita mía tiene sus botellitos de agua estoy seguro que ellos necesitan que sea los que dicen y para no regalar un mismo ejemplo estaremos hablando de cualquier cosa y no solo estaremos hablando de medidas sanitarias estaremos hablando de los estándares de calidad de todos los productos necesitamos que nuestros productos estén bien hechos que nuestros productos estén bien confeccionados con buena calidad y aquí es precisamente eso lo que está buscando el CAPTA entonces de ninguna manera se nos vuelve un impedimento se nos vuelve un reto se nos vuelve un jugón para que producamos de calidad que producamos con calidad y que además y estaremos hablando en otro momento de eso que nuestros trabajadores tengan tremendo beneficio ya hablaba el licenciado de usted también de las reservas que hemos tenido y nos parece pues que hemos tenido la gran actividad de presentar reservas que no favorecen y nos den en todo momento las posibilidades de producir de exportar y de estudiar que no nos invadan como podría decirlo en algún momento alguna crítica que no nos invadan porque hemos planteado u otra exportación que hemos planteado largos periodos de graduación de la acera cuando nosotros estamos hablando de que estamos ingresando con más de un 90% de nuestros productos a ser barceles y estamos hablando de que Estados Unidos no puede entrar con todos sus productos sino con menos del 90% y algo de mucho menos pero de un 53% de sus productos desde ese sentido tenemos una tremenda ventaja a partir del 1º de enero que estamos con más del 90% de nuestros productos a ser barceles a competir allá y aquí sin TNC el producto no está imposible desde TNC el producto médico que nuestros compartieron a todos millones de salvadoreños estamos hablando de una tercera parte de la población de aquí estamos hablando de 2 millones de salvadoreños estamos hablando de 2 millones de consumidores de los productos que nosotros podemos llevar muchas gracias licenciado yo le puedo dar a la palabra la fiscalía tiene derecho a representar el presidente de la ley con la mano del siguiente gestivo que no se haga con la ley en este caso ya hemos roto el presidente y por lo tanto habrá posibilidad de hacer pregunta y de que la parte siempre ya no es el presidente y eso aplica al final de la ley me gustaría tomar un poco las afirmaciones que usted ha hecho en cuanto a las preguntas que se devuelve a un lado por el compañero de defensa dentro de esto se ha hablado sobre el impulso que gasta la integración centroamericana me gustaría que nomás dentro de las disposiciones iniciales del artículo 1.1.1 en el cual establece que nada dentro de este tratado impide tomar medidas para fortalecer la integración centroamericana siempre y cuando no sean inconsistentes con este tratado por lo tanto cualquier medida que se quiera tomar para fortalecer la integración centroamericana tiene primero que tener en la paz del tratado de casa segundo se le al hacer la negociación por separado o por bloque con los servicios con Estados Unidos se le darán a acuerdos personalizados de país por país con Estados Unidos y se le han dado a Estados Unidos por parte de los países centroamericanos y la república americana ciertos privilegios que el bloque no tiene en su conjunto por lo tanto esto viola el espíritu de la integración centroamericana porque se le torna un tercero ventajas que se promete la república americana no tiene bueno como todas las cosas en la vida todo depende del tiempo ya mira por ejemplo le voy a decir que eso que le parece a usted bastante motivo de amplia ocupación para el mismo motivo general de la vida fíjese que cuando uno habla de comercio como que tiene dos cosas en mente inmediatamente por un lado las garanceles que en mi primera intervención traté de moderarlos y matizarlos ¿verdad? y por la otra estamos pensando en mercancías ¿verdad? aún más mercancías y garanceles estamos hablando de lo mismo de lo que no hablamos es de lo que estamos haciendo aquí de los servicios y aquí en los servicios están los servicios profesionales están los servicios de construcción que hablaba el diputado Martínez están los servicios financieros todos los servicios que se puede y eso a mí me parece que es un campo bastante nuevo ¿verdad? y hay que decir lo que es un campo en el que los Estados Unidos mostró un gran interés y cuando digo de lado de nosotros bastante nuevo quiero decir que no tenemos suficientes leyes ni marcos regulatorios para todos los servicios de ahí entonces que las reservas que el diputado hablaba de San Juan y los reservas había en lo poco que teníamos legislado reservados para que no quedara atropellado digamos en el tema de acuerdos grandes con el campo pero en materia de ese servicio aquello en que no hay legislación se ha notado algo muy importante que el juicio tiene una gran importancia de la integración es la integración centroamericana de los servicios ahí no hemos terminado nada en 45 años de integración aún más el tratado general de integración que ni siquiera va a ser visto que es de 1960 el único que habla un poquito de ese servicio es el protocolo de Guatemala de 1993 entonces lo que le quiero decir es que bueno que se metió este tema en el campo porque entre otras cosas se abandonó el esquema de la bilateralidad y se adoptó el esquema de la multilateralidad de tal manera que aquellas cosas que el